Hola, muy buenas. Estamos aquí en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología. Mi nombre es Manuel Barreiro, soy cardiólogo de imagen cardíaca del Hospital Universitario de Vigo y estoy con el compañero, con el doctor Alfredo Rodríguez del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que es cardiólogo intervencionista. Ambos formamos parte del grupo de trabajo de simulación e impresión 3D que se ha formado recientemente, un grupo de trabajo que pertenece a la Asociación de Imagen Cardíaca de la SEC y queremos comentar o discutir un poco sobre las aplicaciones de la simulación y de la impresión tridimensional en nuestros campos. Y yo creo que, Alfredo, dentro de la cardiología intervencionista y con tu experiencia, que además tú eres un experto en este campo, ¿qué opciones le ves? ¿A la impresión 3D? ¿A la simulación, a la impresión 3D? Pues bueno, yo creo que ya es una realidad. Hay muchos ejemplos, muchos hospitales que están cogiendo experiencia y están publicando numeradas experiencias con esta tecnología y yo creo que ya hay procedimientos en lo que ya es quizá una realidad. En cuanto a la cardiología estructural, que es a lo que me dedico, ya no hablando de congénitas, donde claramente es una tecnología ideal para ellos, para simular casos complejos. En el caso de la intervención estructural, pues yo creo que puede ser muy útil para anatomías muy complejas, casos muy seleccionados. Yo creo que hay procedimientos que claramente se benefician de esto, procedimientos nuevos, ahora con la llegada de las válvulas mitrales, pues que quizá estas herramientas no solo nos van a valer para poder entrenar fuera del paciente y mejorar nuestra curva de aprendizaje fuera de los pacientes, sino también seguramente en cuanto a la simulación y a las técnicas de predicción de gradientes, etc., nos van a permitir seleccionar mejor a nuestros pacientes. En este sentido yo creo que la tecnología va más allá de la impresión, que quizá es lo más vistoso y lo primero que entra por los ojos, va más allá de esto y creo que se va a quedar, quizá tener más importancia toda la parte de simulación y de medición previa al procedimiento. Yo en ese sentido me gustaría preguntarte tu punto de vista como cardiólogo especialista en imagen, más concretamente como en la guía de intervención estructural, pues también un poco qué visión tienes de todo esto, qué aplicaciones concretas a día de hoy crees que tiene y un poco a futuro dónde crees que tiene interés. Yo comparto el punto de vista contigo, quizá hoy en día la simulación puede tener más futuro o más aplicación en más casos que la impresión. Es verdad que hay muchos grupos que están empezando, que ya llevan tiempo trabajando y muchos grupos lo que plantean, lo primero, el primer paso, me compro la impresora y quizá el primer paso sea aproximarse a aprender a hacer una segmentación, hacer un modelado y luego después hacer una simulación ya sea funcional o no. Y yo creo que llegando hasta ese punto creo que es muy interesante y ya, por ejemplo, como bien decías, es una realidad en el intervencionismo estructural, por ejemplo, desde el punto de vista de imagen para el intervencionismo mitral, es completamente imprescindible, por ejemplo, para una técnica de reemplazo valvular mitral transcatéter. Además va a llegar, esperemos que no en mucho tiempo, el reemplazo a nivel de un acceso transfemoral transeptal y ahí sí que vamos a estar completamente necesitados y apoyados de este tipo de simulaciones. Y yo creo que incluso ya podiendo ir un paso más allá desde el punto de vista de la imagen, la simulación funcional o dinámica en la cual podemos simular flujos y en ese mismo escenario, por ejemplo, en el reemplazo valvular mitral transcatéter, nos permite estudiar la generación del neotracto de salida, además de las que fueran las dimensiones, pero algo que está mucho más extendido y que la gente está más funerizada con ello es lo mismo, en la misma aplicación, en las arterias coronarias para estudiar de forma funcional si una lesión coronaria tiene significación o no, y además eso vosotros también lo podéis hacer con vuestras proyecciones de fluoroscopia, una simulación similar. ¿Es así? Sí, sí, bueno, ahora mismo ya hay softwares enfocados a eso, que a partir de dos proyecciones angiográficas son capaces de generar un modelo tridimensional sobre el que hacen una simulación de flujo. Quizás el campo en el que ha llegado primero esta simulación al campo de la cardiología intervencionista, pero bueno, yo creo que un poco como decías tú, quizá aunque entremos por la impresión 3D y te compres una impresora, quizá el futuro sea que eso te desbloquee a otras aplicaciones, que todo el interés consciente cuando empiezas a modelar, segmentar, pues quizá eres capaz de ver otras aplicaciones más allá de la impresión en sí. Es cuando das paso o te das cuenta cuánto necesitas un ingeniero para esa segunda parte. Sí, ese quizá es algo que está todavía por definir cómo podemos hacer, pero está claro que nosotros somos cardiólogos, sabemos qué es lo que necesitamos, pero no sabemos cómo, y ellos saben cómo, pero no saben qué es lo que necesitan. Entonces yo creo que la comunicación entre los ingenieros y los cardiólogos en este caso es muy importante para poder desarrollar esto de forma más profesional. Ahora mismo en España hay compañeros que están trabajando en esto, y bueno, somos un poco autodidactas, tratas de aprender lo mejor posible distintas técnicas, pero que realmente hay que tener alguien formado en esto, que haya estudiado esto y que va a hacer las cosas mejor y con más base. Yo creo que ese es el futuro y por donde tendría que tirar. Yo creo que quizá la sección de imágenes se está un poco enfocando así, con el grupo de trabajo que se ha generado ahora. Quizá nos puedes comentar alguna... No, y justo iba a decir que sin duda la formación yo creo que es el primer paso, y desde aquí ya aprovechar esta oportunidad para recordar o publicitar el primer curso de impresión 3D y simulación 3D para principiantes, en el cual se va a empezar desde... que va a tener lugar el día 24 y 25 de noviembre en Barcelona, y se va a empezar desde las bases más iniciales, software, segmentación, simulación, creo que también se va a tratar algo de impresión, con diferentes casas comerciales, software, y yo creo que es un curso muy apetecible y toda persona que tenga interés es un primer lugar de encuentro para empezar a trabajar en este campo. Sí, os suena como una toma de contacto perfecta para gente que quizá no tenga el software, quizá no tenga impresoras, pero puede ver cómo se hace, aprender quizá, y pues motivarse todavía más. Eso. Pues muchas gracias, Alfredo. Gracias. Gracias.